Anoche me llegó un ángel Tocando a mi ventana Y me dijo amigo, amigo Yo soy la mujer que te ama Abre las puertas de tu alma Que estoy de ti enamorada Como loco abrí la puerta Y en mi cama se sentó Después de tantas caricias Consumimos nuestro amor Y después de algunas horas Todo en silencio quedó Al otro día en la mañana Cuando yo me levanté Muy triste y desconsolado Para la calle yo salí Y esta canción va dedicada Para Lupita Hernández Ortiz Con todo mi corazón Cuando miré a mi Lupita Que sentada estaba ahí Le dije tú eres la misma Que en mi sueño yo te vi Después de pasar los días Yo le declaré mi amor Y me dijo mi Lupita Que unieramos nuestro amor Ante al pie de los altares Con la bendición de Dios Parece que fuera un sueño Mi sueño se realizó Hoy vivo con mi Lupita Hoy vivo con mi Lupita Viviendo ya nuestro amor Después de soñar un sueño Mi sueño se realizó Gracias por ver este video Gracias por ver este video